Víctor, como dicen en España, enhorabuena porque aparentemente usted sería el segundo arquero para la próxima temporada del equipo principal. Bueno, la verdad todavía no he conversado nada con nadie, yo sigo entrenando de la misma manera, sigo trabajando, ahora solo estamos pensando en Macará, que es el último partido para poder clasificar al Mundial, perdón, a Libertadores y pensar en eso nada más, no he hablado nada con nadie todavía y como te dije ahora solo estamos pensando en el último partido. ¿Has podido conversar tal vez con Dami Alanza? No, no he conversado con Dami, Dami igual somos muy amigos, dejamos muy bien pero como te dije, solo estamos pensando ahora en el último partido. ¿Su relación laboral con Barcelona, contrata hasta qué año tiene Víctor? Cinco años de contrato. Víctor, como te dije, ahora solo estoy pensando en el último partido contra Macará, tenemos también la final ahora de reserva, entonces creo que iré por lo menos a uno de esos partidos y ahora no estoy pensando nada más que eso. ¿Pero no descartar la posibilidad de por allí para ser portero titular para la próxima temporada del campeonato ecuatoriano? O sea, yo entreno para cada día mejorar y llegar al primer lugar en el equipo, para eso me entreno todos los días, pero no es nada fácil. Y como te vuelvo a repetir que ahora solo estamos pensando en el último partido. ¿Cuánto se ha progresado en lo personal en esta temporada que se ha venido trabajando en reserva, que se ha venido también formando parte del primer plantel? Mucho, la verdad es que me siento con mucha más confianza, siento que he ganado mucha experiencia porque estar en un equipo como Barcelona es algo complicado, me siento con mucha confianza sobre todo. ¿Cómo te sentiste el fin de semana que tuviste la oportunidad de poder viajar con el primer equipo? Bien, o sea, no es la primera vez que viajo con el primer equipo, ya tengo algunos partidos que he ido como segundo arquero, así que no es nada nuevo para mí ahora. ¿Cuánto ha ayudado Víctor en mantenerse aquí o en el equipo de reserva? Bastante, bastante porque como te dije, me siento con mucha confianza, me ha dado mucha experiencia también estos partidos, sobre todo mantener el nivel que he tenido, porque me he sentido muy bien, creo que lo he hecho bien en casi todos los partidos, entonces me ha tenido muy feliz estar allá. La preparación con el profe Bruges ha sido muy adecuada y el profesor también a Almada le gusta dar oportunidades a los jóvenes, ¿no? Sí, es un, bueno, no solo a los jóvenes, a todos, la persona que parte muy seria y directa, te apoya bastante, te da mucha confianza, te motiva bastante en cada partido y en cada entrenamiento. Perfecto.